Extrañar, en lo por su amor, fueron tantos días y malos comedos que vivimos hoy. Los chesones, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes, son las que más, y más de mi mente. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más confieso, me llevo tu viento, que Dios te ha llamado, para estar a tu lado. Es tan bello aquí, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando tengo que por ti, Dios, quiero verte aquí. Yo me extrañaré, en lo por su amor, como pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es fuerte, puede esparcir, en un momento, nada traíste, nada te llevará, solo la caminilla deja. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, que Dios me ha llamado, para estar a tu lado. No ha sido lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no puedes dormir, ya estoy lleno de lugar, lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar No puedes dormir, estaré yo aquí, ay, mamí, quiero que seas feliz Que me vaya bien, y cuando tengo que partir, lleno de lugar, lleno de lugar No puedes dormir, estaré yo aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando tengo que partir, quiero verte aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando tengo que partir, lleno de lugar Y cuando tengo que partir, lleno de lugar, lleno de lugar, lleno de lugar ¡Gayana!